Subtitulado por Jnkoil 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 Abri, abril, abril No, mira lo que hice Vamos iguales Bien Ah, que pesado que esta Enganchado Bien, falta Guarda bien Ah, que bueno que era Me, 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 no pensé que iba a ti El mayor, eso Yita Ahora mate Mierda Uy Lo habrá sacado solo Guarda el medio Bien 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 Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Quedarse la magele a ver si pasa algo Ahí está Ahí está Ahí está Aguantalo, aguantalo con el Con el LTE Si, si, hay que esperarlo porque Fue muy bien Si, no se No se cae Ahora El medio, me da una Price, ayuda aquí Quiero ver aquí para Passar atrás Ah no, le va a meter por gol, Price Fecha la línea de la bola Me da una Me da una ¿Vos creando? Bien Prince Afuera, Prince Ay, que lento Un wow Un wow Claro que Mariel lo sabe Mariel no lo sabe Si Mira vos Me acerco con el like Y yo a marcar por eso Tomol Bien No, también nada No saquen la rep Bueno, cerrate más de nueve mayo Porque estamos muy lejos No, ya lo ha pasado Ya no lo pasa Ya no lo pasa Eh, a ver a mi Llévatelo por adelante para eso No me da Bien Uff Uff Hola Mayo 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 el azul, no? Si Mayo, yo paso a otra tuya Bien Ay, pasé ¿Ven? Que lástima No lo movía, bro Ni eh El comilón que viene No la dar, gané Bien, buenísimo Guido Espere Vamos Vuelve Vean Vuelve tempo Vuelve Vuelve Quato Vuelve Tuvuelve Uy Va... bien pegado Alíma la línea Alínea Barrera Barrera, Barrera, Barrera Abajo... Man, bajo, Man Es que si es de ahí, está abajo Seguro Bua 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 Bien No, nuestra, nuestra Ustedes juegan patria grande, eh Cosi Muy bien Ay Casi le gano, eh Que le salga uno, porque la va a llevar Eso Bienes, muy buena Bien Muy bien A ver si puedo, ché Nada, ché Los botones furiosos Guarda en medio A ver si puedo, ché Ay, mira Bien Bien Bien, Matz Vamos Va a ir corta Amasiel Eso Bien Lo voy a pelear, eh Lo voy a pelear Ahí va Ufff Ahí está Controla Eh, gole Bua Bien Bien Hum, esta pua Bua Bua, bua Vale, vale Guarda atrás, a ver como quedamos Si Asi Bua Bua Bien Bien Bua 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 Bua, juega Maciel Maciel me reclase Bua, mas coño Valeu, velho Hehehe Eu pensei que ele ia cortar pra cima No, 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 no Sai 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 Ni No Conse Esos Eh Ser Ni Remote Essen Mul Es E Uf ¿Sabes que fue aquel primer gol? No entendi nada Creo que el Guadalupe caio y luego trajo el jugador Jugaron un poco mas seguro porque esta mejor que nosotros Un buen gol y nada bueno ¿Sabes que habrá dicho el arquero? Se habrá movido para adelante y se lagueó o se desconectó? No, para mi... Claro, claro, si el lag se desconectó efectivamente Vamos Va eh La carta es sin nada Pero que pase verga che Ven Bien Bien, bien, muy bien estamos ¿Para que hay nadie en medio? No, no, estamos para la final Por favor No hay un control de ganas y se el ganas No mi zapuón, mi batería está cheia, mi batería está cheia no no a ti como un niño segura no esta no esta no esta no esta no esta no esta no me toma a mi era para mi una buena no tomo no tomo no no a ti toma no no, cuando pasa el arrep vamos a la que cosa vay vamos a presionar vamos a presionar vota ki price No lo sé, no lo sé. Cuidado que la izquierda. ¿Pero dar? Igual. Bien. Ya. Tiene que hacer. Tiene que hacer. Bua. Buena. ¿De acuerdo? Bua. Bien. Buen. Buen. Perdón, perdón. Aquí se juega trapo la duda. Este que está pasando todo en esa tarde. Paro un poquitito más rápido. Malo volante. Sí, gale. El me dio. Uy, que era de vio, eh. Eso me dio gol. No. No. Sí, sí, sí. Hizo la animación de... No había una hermana que lo reparía. Arrella. Arrella, agárale arriba, Fer. Es un vídeo. El lado. Bien, Prince Guarda de fondo, punto penal Bien, Prince Lo conozco, lo conozco Eh, comió, comió, comió Está grandote, pero no sabe posicionarse Vamos, Mayor Toma yo, vamos Ah, no, carajo arriba, con la concha de tu madre ¿Qué me querés con Rafa? Se va, se va, se va Voy a hacer uno más Sí, hay que... Tenemos que estar más tranquilos ¿La podés meter adentro? No No te equivoqueis ahora porque estamos a las tetas Bien Ah Mmm, bueno, chupa 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 Sí Buenas 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 ¿Para comer cuándo? Vení, 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 vení ¡Torna en posa, no! ¡Torna en posa, no! Cuidado a la mitad abajo, por las dudas Segundo palo, andamos a llevar No, al área, al área, al área No, vale, vale ¡Pégale! ¡Qué buena que salió! ¡Qué buena! Nadal Balón Va a acompañar ¡Bien, bien! ¡Afuera! ¡Golero, golero! ¡Pique, pique, pique! Afuera, Matze ¿Puede volver al medio? ¡Bien! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Resuelva rápido ¡Eh! ¡Pasen las cosas! ¡Papá, pique! ¡Papá, pique! ¡Muy bien! ¡No! ¡¿Vien eso?! ¡Me lo sacó, hijo de puta! ¡Dame la corta! ¡Es increíble, boludo! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale! ¡Ay, qué lástima! ¡Saco a mí no tiene nombre, boludo! ¡Qué lástima, boludo! ¡Puncha de la madre! ¡Mamo! Segunda jugada, segunda jugada ¡Eso! ¡Va, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Tiro! ¡Bua! ¡Estoy buena! Le anticipo, Mario, si querés, eh! ¡Como me choco, tardo de tirarla! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy afuera! ¡No se vayan todos! ¡Eso! ¡Bien bridge! ¡Bien! ¡Voy para la afuera! ¡Para que! ¡Bien! ¡Para que! ¡Bien! 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 muy adelantados eso para afuera eso me llevo a mi como me va a llegar a mi que estoy a 7km tranqui tranqui marquemos del medio marquemos del medio hay 3 pican hacia espalas si si lo movio un poquito perdon perdon ahi lo mate comelo comelo que va a ir por afuera de nuevo ahi esta sigue sigue salgamos ten el ahi no saques mas esta re bugeado la cara la cara cuidado bien esta bien ahora si juegan rápido no marcas eso no 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 no